Jóvenes, el tema ha llamado unidades químicas de masa. Ya está grabando, ¿no? Sí. Muy bien. Ahora vamos a compartir la pantalita. Aquí está. Ahí lo tienen, jóvenes. Ustedes tienen ya su día. A ver. Lo hacemos al toque, ¿ya? Unidades químicas de masa. En esta primera parte, se habla de que si es posible trabajar o experimentar con un átomo. Si podemos experimentar con un átomo, una molécula, un ion. ¿Se puede? No, sí o no. No podemos porque es muy pequeño. El tamaño y su masa de estos átomos, moléculas, es demasiado pequeño, ¿no? Para poder manipularlos, para que puedan ser medidos por instrumentos de laboratorio, ¿no? Por más moderno que sea la balanza o el material que mide la masa de un cuerpo, imposible, ¿no? Que tú puedas pesar un átomo o una molécula. Entonces, profesor, ¿qué hago, no? Si yo quiero contabilizar átomos, quiero saber masas de una muestra de un compuesto, de un elemento. Ay, ya. ¿Qué dice? Acá. Definitivamente que no, es imposible y es inútil, porque el tamaño y masa de los átomos, moléculas y iones son cantidades extremadamente pequeñas, ¿sí o no? Que no pueden ser medidas directamente por los instrumentos de medida empleados en los laboratorios. Ay, al contrario. ¿Qué es lo que se debe de hacer, joven? Tratar con unidades mayores. O sea, no, no trabajar con un átomo, sino con millones de átomos. Es más fácil. Tú dices, ¿pero qué? ¿Cómo va a ser más fácil trabajar millones de átomos que un átomo? Ah, recuerda que un átomo es demasiado pequeño. Es submicroscópico. Entonces, lo que se recomienda es, como no puedo trabajar con una cantidad pequeña de átomos, tengo que hacer con una cantidad grande. Dice que es más fácil y útil. Y acá me dicen, ¿por qué? Dice, puesto que las propiedades de las sustancias dependen de las interacciones de un conjunto de átomos, moléculas, cohesiones. Ay, ay, ay. Por eso es mejor trabajar con cantidades grandes de átomos, moléculas o iones que solo trabajar uno. La otra razón también es porque son muy pequeños y no podemos cuantificarlos ya que son muy pequeñitos. Para eso se ha inventado una unidad llamada el mol. El mol va a ser la unidad apropiada para medir una cantidad determinada de átomos, de moléculas, de iones. Así como, por ejemplo, a ver, yo quiero saber el peso, la masa de un camión. ¿Cuál es la unidad más apropiada de masa que utilizaría? ¿En qué te dan la masa de un camión? Tonelada. Tonelada. ¿Qué sería la unidad más apropiada para medir la masa de un camión? ¿Te dan la masa de una persona? ¿En kilogramos? Kilogramos. ¿De un lapicero? Gramos. 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 Entonces, me hago entender. Igualito es el mol. El mol también es una unidad de cantidad, de conteo, porque el mol va a representar una cantidad fija. ¿Ya? Ahí te vamos a decir cuánto es ese valor. pero dice, pero antes de definir el mol vamos a definir otros datos, otras unidades que necesitan conocer que es masa atómica o peso atómico, peso molecular masa molecular, masa fórmula, todo eso necesitan, porque estos términos también son importantes, hay que conocerlo, dice para medir la masa relativa la masa relativa, no es la masa exacta, relativa de los átomos y moléculas, a ver si yo quiero darle una masa a un átomo de sodio ya le voy a dar un valor, 10 por ejemplo ya no le voy a poner gramos, es muy grande la unidad gramo es muy grande para un átomo ya nanogramos, igual es grande cuál es la unidad más apropiada con él, es la UMA la unidad de masa atómica esa es la unidad más apropiada para darle una unidad a una determinada masa por ejemplo, un átomo de sodio una molécula de agua mejor es llamarle UMA porque es pequeñito, es la unidad apropiada ¿listo? muy bien ahora acá en el último párrafo de esa primera parte te hablan de que en química podemos utilizar masa o peso como sinónimo ¿está bien? claro que en verdad sabemos que masa es diferente a peso ¿o no? pero en química podemos utilizar a los dos en forma indistinta ¿ya? no hay problema porque ¿de qué estamos hablando? de pesos ¿verdad? de átomos, de moléculas ¿no? que son muy pequeñitos demasiado pequeñitos muy bien tenemos la unidad de masa atómica la UMA ¿ya? la UMA la definen como la doceada parte de la masa del isótopo de carbono 12 ¿por qué el carbono 12? es que el carbono 12 es más estable el carbono 12 de los tres isótopos que tiene el carbono el 12 es el más abundante y el más estable y en función a él se han dado masas a otros átomos de otros elementos a él le han dado 12 UMA es una convención ¿no? le ha dicho ya su carbono 12 vas a pesar 12 UMA entonces si yo agarro un átomo de carbono 12 y agarro una unidad una parte de esos 12 UMA a eso le llaman la UMA por eso es la doceada parte de 12 tomó 1 ¿o no? la doceada parte de la masa del carbono 2 reitero más que todo la UMA se ha ideado para darle una unidad apropiada a la masa de átomos, moléculas, iones, partículas y acá les han puesto cuánto equivale cuánto equivale una UMA por ejemplo en gramos para que tenga más o menos una idea ahí está 1,66 por 10 a la menos 24 gramos ¿eh? más o menos para que tengan una idea de que la UMA es demasiado pequeñita esa unidad es propicia justamente para átomos para moléculas para iones porque como son pequeños la unidad más adecuada sería una UMA entonces yo digo a ver un átomo de sodio un peso en UMA es 23 gramos y perdón 23 UMA pero en gramos ¿cuánto sería? 3,8 más o menos por 10 a la menos 23 gramos ¿me entiendes? ¿tú qué dices? mejor ¿cómo lo expreso? ¿en UMA o en gramos? bueno en UMA ¿no? 23 UMA que ponerlo en gramos 3 coma con tanto decimal todavía encima una base de 10 ¿se entiende joven? entonces más que todo es eso la unidad más atómica se ha inventado ¿para qué? para darle una unidad al átomo a la molécula al yo es mejor decir 23 UMA que decir 3 coma y tantos 8 por 10 a la menos 23 gramos muy trabajoso mejor UMA no más dile 23 UMA ya sabemos que eso es un átomo un ítolo un chiquitito ya ahora del mundo macros microscópico nos vamos al macroscópico y ahí entra el mol ahí está el mol ya vimos un adelanto del mol ahora lo definimos ¿ya está? a ver ¿qué decimos? que el mol es la cantidad ¿de qué? de sustancias que contiene tantas partículas elementales que pueden ser átomos moléculas ¿no? como átomos hay en exactamente 12 gramos del elemento oxí carbón y este número es igual a cuánto? al famosísimo 6,023 por 10 a la 23 ahí está entonces repetimos de nuevo el mol es la cantidad de sustancia ¿ya? que va a contener tantas como ahí está comparando acuérdate lo que hiciste con profesor Javier ¿te acuerdas cuando hiciste el adjetivo comparativo en igualdad tanto como por ser una comparación claro tan como ¿no? tantas partículas como átomos hay en exactamente 12 gramos entonces si yo sé cuántos átomos hay en 12 gramos de carbono voy a saber cuánto equivale el mol y ese valor ya se ha encontrado se ha determinado que es 6,023 por 10 a la 23 y ahí que un mol vuelve a poner ahí es igual a 6,023 por 10 a la 23 puede ser átomos moléculas o partículas ya este número se llama el famoso número de abogado Amadeo en honor no este científico abogado no había o este número abogado hecho estudios sobre gases no trató de dar una idea y en honor a él le han puesto número de abogado ya listo entonces con eso que me llevo profesor nada más lo puntual de que un mol equivale a 6 por 10 a 6,023 por 10 a la 23 un mol de sodio 6,023 por 10 a la 23 átomos de sodio un mol de CO2 6,023 por 10 a la 23 serían moléculas o no porque el CO2 eso no es átomo eso que se llama moléculas si ya está muy bien ese es el famoso número de abogados entonces cuando voy a usar el mol cuando voy a hablar en términos macro cuando me vamos a dar gramos cuando hable de gramos ahí hablo de mol si me hablo de huma ya pez la huma la unidad de masa cuando hablo de un hito nada más de un átomo de una molécula pero cuando hablo de una cantidad grande 6,023 por 10 a la 23 átomos moléculas ahí vas a usar ¿qué cosa? en gramos ahí se usa el mol nada más bien el peso atómico no te das problemas está en tu tabla periódica ya ha sido hallado ¿cómo lo han hallado? como el promedio ¿no? de las masas atómicas de los isótopos en el elemento y no han expresado en huma ahí tienes por ejemplo ahí arriba el ejemplito chequéalo ahí está ¿cómo se calcula el peso atómico del oxígeno? ¿cómo se ha calculado ahí también? se ha describido que tiene tres isótopos ¿ya? se ha hallado la masa de cada isótopo con un dispositivo llamado espectrómetro de masas y lo han multiplicado por su abundancia 99,759 igual el otro mira 16,999 por 0,037 y miren el oxígeno el 18 17,99 por 0,204 ¿qué han hecho? han multiplicado lo hemos sumado los tres valores y lo hemos dividido entre 100 ¿cuánto me sale? 15,996 ¿qué hemos hallado? un valor promedio ponderado ¿o no? porque hemos tomado en cuenta no solo la masa sino su abundancia ¿sí? y en tu tabla ¿cómo aparece? a ver si ustedes miran sus tablas las tablas que están las que apropiadas te van a poner bien decimal ahora revisa tu tablita pero acá lo hemos abreviado de una manera práctica para que tú lo puedas utilizar para los cálculos que te pidan ahí está están redondeados adecuadamente con estos pesos vamos a calcular los datos que ven ¿ya? muy bien vamos al peso fórmula ya su nombre lo dice el peso de una fórmula o sea que representa un átomo o en este caso sería un compuesto ¿no? que va a representar un compuesto porque acá vas a sumar tú ¿qué vas a sumar? a ver llena es la suma de los pesos átomos que más que más a ver sigan de los elementos en la fórmula contando ¿qué vas a contar? cada uno el número de veces número de veces sí cuántas veces hay que aparece en ella el peso fórmula da la masa solo de una unidad fórmula es como que está saliendo la masa de una molécula de agua o por ejemplo en una dice que el término peso fórmula se usa tanto para sustancias iónicas como moleculares ya está esto es por ejemplo el peso fórmula del cloruro de sodio es 58,45 humo a ver ¿de dónde ya sale ese 58,45? has multiplicado al sodio que pesa 23 y al cloro que pesa 35 o 35,45 de ahí han sumado los dos valores y te ha salido ese valor en una porque está saliendo solo de uno nada más un chiquitito a ver hagamos de un ácido sulfúrico ¿de dónde ya sale dos por cuánto? dos por un uno por cuánto? 32 y cuatro por seis 16 16 16 ¿cuánto es eso? 98 UMA claro porque está saliendo solo de una unidad fórmula de una sola molécula de ácido sulfúrico por eso lo expreso en UMA ¿sí o no? pero cuando yo voy a hacer cálculos a nivel macro no voy a poder trabajar con la UMA ¿sí o no? claro ahora voy a trabajar con el peso molecular o llamado masa molar y es igualito mira llena de nuevo es la suma de los pesos atómicos listo ya está muy bien sigue contando cada uno el igualito aquí arriba número de veces es igualito jóvenes ¿dónde va a ser la diferencia profesor? en que el peso molecular o llamado masa molar ¿en qué se va a expresar? en gramos por mol la unidad va a ser gramo arriba ¿cuál era la unidad? UMA ya está entonces ¿de dónde sale 227? igualito 12 por 7 12 es el carbono 7 carbonos hay 1 por 5 14 es el nitrógeno por 3 y el oxígeno es 16 por 6 pero eso y saco 227 gramitos por mol esa sería la masa molar del TNT y ya puedo manipular 227 gramos claro más o menos un cuarto ¿no? de kilogramos ¿o no joven? 227 un cuarto más o menos si se puede manipular pues ya podemos pesar podemos analizar su estructura todo porque es una cantidad grande ¿listos jóvenes? entonces ¿qué pasa? si el ácido su infúrico de 98 UMA lo convierte en 98 gramos ¿qué quiere decir? que ya no va a ser peso fórmula ahora es peso molecular o masa molar ¿qué significa? por cada mol hay 98 gramos entonces 20 moles sería 20 por 98 que ya tienes un punto de partida ¿sí jóvenes? ¿se entiende? sí profe ese es el término llamado peso fórmula peso molecula y ahora llega el átomo gramo no te hagas faltas con el átomo gramo el átomo gramo es igualito ¿ya? es igualito el átomo gramo al mol igual que el mol gramo ambos son iguales al mol ¿cuál es la diferencia tigre? anota anota que el átomo gramo se utiliza para elementos está elementos químicos el átomo gramo se usa para elementos ¿por qué? ¿qué me dice por qué? ¿de qué están hechos los elementos? de átomos de átomos lógico un elemento está hecho de átomos ¿cuántos? vamos a ver ya primero primero acá te dice un átomo gramo que va a contener un mol de átomos ahora entiendes por qué tengo que ir igual átomo gramo mol y recuerdas el mol cuánto contenía siempre 6,023 por 10 a la 23 ¿ves? muy bien ya entonces siempre un átomo gramo igual que el mol va a contener 6,023 por 10 a la 23 átomos y si es gas ese elemento ocupará 22,4 litros siempre y cuando estén en condiciones normales el átomo gramo con el peso atómico son iguales numéricamente mira 1,1 nota la diferencia en la unidad uma y gramo cuando el peso atómico está en gramos a eso le llamas átomo gramo si está en uma peso atómico carbono 12 uma átomo gramo 12 gramos oxígeno 16 uma su átomo gramo 16 y un ejemplito más para que cerremos esta parte a ver mira acá a ver cuánto pesa es el calcio el calcio el calcio pesa 40 profesor humas claro peso atómico y si está en tu tablita ahí puedo trabajar con 40 humas hacer cálculos algo no porque la huma es una unidad muy pequeña ¿qué hago entonces? agarro a los 40 humas y le pongo gramos pregunta 40 gramos sigue siendo el peso atómico de calcio no no ya no es como comparar 40 miligramos con 40 toneladas no seas malo numéricamente son iguales pero en la unidad ya lo dice todo entonces ¿qué he hecho? he expresado en 40 humas que era el peso atómico a lo expresado en gramos ¿sí? ya a esta masa de calcio que pesa ¿cuánto? 40 gramos ¿qué dices? eso para ti para mí y para todos ¿qué representa? un átomo gramos de calcio ¿cuándo? ¿cuándo? cuando la masa expresada en gramos coincide con el peso solo hay nada más es un átomo gramo o sea si pongo 20 gramos ¿será un átomo gramo? no 20 gramos es la mitad de 40 ¿qué será? medio átomo gramo de calcio ¿se está entendiendo? ¿sí? muy bien y como te dije hace ratito el átomo gramo es como el mol mira un átomo gramo o si también acá un mol de calcio ¿listo? y en un mol ¿cuántos átomos hay chicos? un 6 ese es tu patrón hijo con eso ya puedes resolver ejercicios con tu regla de tres injustas puedes utilizar esto todo es equivalente listo átomos de calcio nada más entonces el átomo gramo es el peso atómico pero expresado en qué en gramos era 40 humas ahora es 40 gramos entonces si tú tienes una muestra de calcio que justo pesa 40 gramos entonces que se sabe que eso esos 40 gramitos representan un átomo gramo de calcio nada más en ese átomo gramo de calcio contiene 6,023 por 10 a la 23 átomos de calcio puedo hacerle cualquier otro elemento haz si quieres haz con sodio con litio todo va todo va a ser igual lo único que va a variar es la masa ¿si o no? si es hierro ya no es 56 humas no va a ser 56 gramos pero todo nada más se va a mantener un átomo gramo de hierro es igual a un mol de hierro y ahí hay átomos 6,023 por 10 a la 23 átomos de calcio o de hierro ¿listo? ya está el mol gramo o molécula gramo es igualito igualito que el mol que el mol ¿si? ni más ni menos ahí está literalmente se define como el peso expresado en gramos y un total de 6,023 por 10 a la 23 moléculas ya está otra vez encerramos acá tengo una molécula gramo contiene un mol de moléculas ahora ¿listo? ¿cuántas moléculas tiene? 6,023 por 10 a la 23 igualitos y si es gas ocupa ¿cuánto? 22,4 litros pero por eso yo quiero saber cuánto pesa ah ya hagamos un ejemplito un ejemplito a ver CO2 jóvenes ¿cuánto es? su peso fórmula 44 humas quiero poner desde cero para que empiece ya 44 humas ya ese es el peso fórmula del CO2 pregunta ¿puedo trabajar con 44 humas? no ¿qué hago? dijimos vuelvo a copiar de 44 y ¿qué pongo? gramos entonces chequéate acá ¿qué ven? numéricamente es el mismo valor 44 44 no en el primer es huma y en el otro es gramos el huma eso ya sabes que es peso fórmula y 44 gramos es la masa molar o la masa de un mol por eso ¿qué puedo decir ahí? de que 44 gramos es la masa de un mol gramo de CO2 ¿qué pasa? habla ¿qué pongo? CO2 y ahora en lugar de mol gramos porque le tengo un mol de CO2 esto es igual a qué dime ¿cuántas moléculas hay? 6,023 por 10 3 moléculas se dan cuenta es igualito que el de arriba la diferencia es que cambian nomás los términos ya no es átomos ahora son moléculas 6,023 por 10 a la 23 ¿qué cosa? moléculas ya está y ahí pueden cambiar todo lo que quieran agua póngale agua 18,1 18 gramos equivale un mol gramo de agua un mol de agua 6 por 10 a la 23 moléculas de agua ojo entonces la diferencia mol gramo lo utilizas el átomo gramo era para elementos acá es para compuestos listo? muy bien entonces con esa idea ya más o menos podemos ir viendo cómo es que vamos a trabajar los ejercicios ya en resumidas cuentas ya resumiendo todo mol ya saben siempre va a contener 6,023 por 10 a la 23 unidades ah me estaba olvidando ¿no? mol gramo es para compuestos químicos el átomo gramo es para elementos pero cuidado también hay elementos que están formados por moléculas a ver ¿quién me da un ejemplo? el ozono el ozono el ozono los diatómicos ¿no? entonces pone acá elementos formados por moléculas por moléculas ya está listo ya saben dónde vas a utilizar el mol gramo eso no son para elementos perdón para compuestos y elementos que estén hechos de moléculas como el o2 el o3 el p4 el s8 los diatómicos como el h2 el f2 el cl2 ¿no? el bromo 2 a ellos se habla de moléculas de mol gramo y el átomo gramo es para elementos que están hechos solo de átomos nada más ¿listo? muy bien ya ahora ya para tener esta partecita de acá de acá de acá te he puesto lo mismo ¿no? la molécula gramo y el peso fórmula y la práctica peso fórmula 2 huma claro porque está hablando de un hito pero cuando ya hablo de 6 por 10 a la 23 ¿cuánto pesa? 2 gramos solo he cambiado nada más que has cambiado la huma la huma ¿por qué unidad? ¿cuál gramo? ¿ves? peso fórmula cuando me das en huma molécula gramo cuando me lo das en gramos ¿cuál? el peso molecular el peso molecular está igualito mira el peso fórmula ¿no? está igualito mira la diferencia que es gramos ahí muy bien jóvenes y para resolver los ejercicios hay varias formas pueden hacerlo con regla de 3 pueden hacerlo de diferente manera cada uno ve que es más cómodo para usted obvio yo te voy a recomendar siempre lo que para mí es más cómodo pero que para ti también por eso te he puesto este cuadrito ahí como tú miras este cuadrito lo vamos a resaltar ahí está nos indica una manera resumida de todo lo que hemos hecho como un resumen vale ¿de qué trata profesor? en los problemas que te van a dar el dato del problema te pueden pedir cuántos moles cuántos moles de agua hay en 500 gramos o cuántos átomos gramos hay en 20 gramos de sodio o cuántos mol gramos hay en 80 gramos de CO2 ¿entienden? entonces cuando te pidan esas unidades moles ¿te acuerdas? ¿cuál es siempre su parámetro su proporción? un hito ¿se acuerdan? el 1 siempre que tenían atomogramo mol gramos mol 1 siempre ponlo eso esa es su base siempre se trabaja con un mol así acuérdate sigue pero si ahora me piden gramos y dicen gramos ¿cuántos gramos hay en 80 moles de anidrido carbónico? ¿me entiendes? ah ya para hallar esos gramos debo trabajar con el peso atómico o el peso fórmula molecular átomos moléculas o iones cuando te pidan cuántos átomos cuántas moléculas cuántos iones hay siempre tienes que trabajar con el número de abogados 6 por 10 a la 23 ¿listo? y solamente para gases ahí está clarito te pone solo para sustancias gaseosas se utilizará el famoso 22,4 litros ¿sí? ¿cuándo? cuando te hablen de gases sustancias gaseosas pueden ser elementos pueden ser compuestos no importa ¿ya? litros siempre en la base 22,4 a ver vamos a cambiar aquí ustedes más o menos tengan una idea de lo que quiero hacer ¿cómo pueden resolver? ya les he dicho pueden utilizar fórmula y en los libros les ponen fórmulas también vale vale hay otros que no les ponen fórmula les ponen regla de 3 también sirve lo que importa jóvenes es que tú te sientas cómodo con el método que sea regla de 3 o mi método que te voy a enseñar llamado proporciones yo le llamo ray igual a ray ¿cómo es ese método? a ver ¿quién sabe? que acá arriba arriba se ponen los datos del problema acá yo tengo dos datos ¿me ayudó? el primero ¿qué es? ¿cuánto pesa? yo no sé cuánto pesa profesor ¿qué pondrías? x gramos porque mira las alternativas están en gramos hay kilogramos ahora lo puedo pasar a kilogramos luego allá gramos siempre ya tengo un dato ¿no? ¿y cuál es el otro dato? 3 por 15 es el 25 átomos de sodio claro son dos datos que me van a dar 100 mínimo ¿no? me dan lo que me piden y lo que me van a dar ¿qué me están dando ahora? te dicen ¿cuánto pesará? 3 por 10 a la 25 ¿qué harías tú? a ver si no sabríamos nada de este tema una persona en su inocencia ¿qué diría? voy a ir a contar 3 por 10 a la 25 átomos y luego que lo cuento lo voy a llevar una balanza y voy a medir cuánto pesa eso ¿sí o no jóvenes? claro porque me están diciendo ¿cuánto pesa? 3 por 10 a la 25 átomos de sodio profesor si yo sabría en lugar de 3 por 10 a la 25 me pondrían 6 por 10 a la 23 ¿cuánto pesa eso? sodio ¿cuánto pesa el sodio? 23 ¿no? conviértelo a gramos respuesta 23 gramos ¿de frente? ¿sí o no? pero acá no tengo me están diciendo 3 por 10 a la 25 ya entonces necesito ese patrón ¿qué pongo acá? como acá dice gramos cuando es gramos ¿qué pongo acá debajo? el peso atómico o el peso molecular en este caso el peso atómico 23 gramos ¿está bien? bueno se sobreentiende sodio ¿no? y abajo ¿qué dice? átomos a ver vayan al cuadrito cuando te digo átomos ¿en qué piensas? 6 por 10 a la 23 número de abogado exacto 6 por 10 a la 23 ¿no? ¿ya ven jóvenes? ahí está y ya tienes tu regla de 3 léelo a ver 23 gramos es la masa de 6 por 10 a la 23 átomos de sodio entonces ¿cuál será la masa en 3 por 10 a la 25 átomos de sodio? pues léelo al revés 6 por 10 a la 23 átomos de sodio tienen una masa de 23 gramos entonces 3 por 10 a la 25 átomos de sodio ¿cuánto será su masa? ¿entiendes jovencito? esto entonces tenía que ver justamente con lo que hace ratito te dije si el peso atómico mira mira 23 está expresado en gramos ¿cuántos átomos contiene? a ver usted dijo profesor que el átomo gramo es como el mol ah contiene 6 por 10 a la 23 ya está 23 gramos contiene 6 por 10 a la 23 átomos entonces ¿cuántos gramos habrá en 3 o cuánto sí claro cuántos gramos habrá en 3 por 10 a la 26 acá saca tu tercia acá saca tu tercia acá se va un 10 a la 23 con 10 a la 23 arriba queda 100 sería 2.300 entre 2 ¿cuánto es 2.300 entre 2 jóvenes? 1.150 ya así sale la fórmula o la respuesta ¿listo mis tigres? ¿ya? así van a resolver si pueden hacerlo con regla de 3 háganlo si quieren hacer fórmulas porque en los libros ya han visto que no he puesto acá ni una fórmula porque no me gustan las fórmulas luego no te acuerdas y te olvidas mejor no los traumas yo les doy algo más práctico además con esto vamos a hacer esta geometría soluciones va a ser más rápido ¿ya? a ver la 2 ¿cómo lo haces? para pasar una pregunta dime disculpa ¿por dónde de dónde ha sacado el 23 gramos? allá vuelvo a hacerlo ¿ya? te dice cuánto pesa cuánto pesa cuánto es la masa cuánto pesa 3 por 10 a la 25 átomos de sol eso es lo que te están preguntando aquí te piden la masa que hay en 3 por 10 a la 25 átomos de este elemento llamado sol ¿sí? entonces ¿tú qué dices? tú necesitas encontrar una relación entre la masa es gramos ¿está bien? ¿con quién? con los átomos en otros te van a preguntar gramos con moles en otros te van a preguntar gramos con moléculas átomos con moléculas moles con átomos así ¡uf! te van a combinar precisamente por eso les he dado ese cuadrito ahí arriba si tú miras el cuadro mi amor arriba arriba vas a ver que cuando diga gramos dice si el dato del problema está en gramos su proporción ¿cuál será? dice su PA o PM ¿sí o no? hija ¿qué cosa es PA? PA es el peso atómico PM es peso molecular como el sodio es un elemento ¿qué tiene hija? peso atómico no entonces por eso acá abajo yo le pongo 23 porque me están pidiendo en gramos 23 gramos si acá fue ese calcio hija 40 gramos si acá fue ese hierro 56 gramos si acá fue ese carbono 12 gramos ¿me entiendes? todo va a depender qué elemento es como el sodio un peso atómico ¿cuánto es el sodio? 23 pero expresa lo en gramos ¿para qué? para que puedas decir esto 23 gramos ¿qué contiene? hable 6 por 10 a la 23 átomos de sodio esa es tu base con eso ya puedes hacer el ejercicio ya pues es más ya lo entiendes todavía ¿no? lees dices 23 gramos es la masa de 6 por 10 a la 23 átomos de sodio entonces ¿cuál será la masa de 3 por 10? una regla de 3 nada más 23 por 3 entre 6 operamos y hemos dicho ¿no? 1.150 ¿ya? a ver hagamos este para que le agarre ese libro ya también está fácil a ver igualito raya igual a la raya a ver ¿qué pongo arriba? datos del problema lo que me piden esto me están pidiendo ¿cuántos moles primero? ¿qué pongo? x moles x moles ¿cuántos moles? me están preguntando ¿hay en cuánto? en 40 gramos de calcio acá pongo perdón de agua 40 gramos de H2O cuando no te digan nada acá se sobreentiende que es de lo mismo porque van a haber casos donde te van a preguntar imagínate cuántos moles de hidrógeno hay en 40 gramos de agua o sea parte todo ¿ya? te van a preguntar si también parte todo ¿ya? entonces por eso es bueno saber de quién te están pidiendo ¿ah? si no me dicen nada es de lo mismo lo equivalente nada más dale a ver ¿qué hago? ¿qué hago? como dice moles vágas el mol abajo yo le digo mol arriba mol abajo ya revisa tu cuadro arriba cuando hablo de moles ¿con qué valor se relaciona? ¿con qué número? 1 1 un mol de agua ya tienes tu punto de partida ¿ves? listo gramos, gramos ¿cómo es gramos? a ver, revisa ¿qué pongo? cuando te digan gramos P.A. P.M. ¿qué es P.A.? P.A. 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 P.M. Peso molecular como el agua el agua es un compuesto tiene P.M. ¿cuánto es el P.M. el peso molecular del agua? 18 18 ya sé lee un mol de agua pesa 18 gramos entonces ¿cuántos moles habrán en 40 gramos? al revés 18 gramos de agua es la masa de un mol de agua 40 gramos ¿cuántos moles? ¿cuáles representan? léelo como tú quieras la izquierda, derecha, derecha, izquierda ya te salen las respuestas y hay que hacer nada más dividir o no 40 entre 18 ¿cuántos sale jóvenes? 2,2 2,2 ya está alternativa B ya jovencito nos dejo ya ya me estoy sintiendo otra vez mal voy no más otra vez mejor voy al seguro joven ya he dado todo lo mejor de mis jovencitos listo nos vemos entonces el día miércoles el jueves Dios mediante a mí me han programado seminario esta semana premiado esta semana ya nos vemos como jovencitos jovencitos gracias que les vaya bien vayan avanzando lo que puedan lo que no ya me lo dejan ya saben que los voy a resolver le tenemos la grabación ahí está listo lo que no lo que no